El laboratorio de investigación molecular y de biociencia Este ambiente de aproximadamente 1800 metros cuadrados está dedicado a varias áreas de investigación y de control de calidad Estamos dedicados a apoyar a nuestros clientes tanto en control de calidad de los productos y insumos que nosotros vendemos como para la investigación que estamos brindando para la creación de nuevos productos y de nuevos servicios Este laboratorio realmente es para apoyar a nuestros clientes El servicio de montaña es integral No solo vendemos productos, vendemos un servicio completo tanto que se puede aprovechar de la instalación y equipamiento que tenemos dentro del laboratorio Estamos invirtiendo más de un millón de dólares en solo un equipamiento para abastecer este laboratorio que les sirve para estos clientes hacer varios análisis como nuestro laboratorio de valorización de productos terminados y ahí podemos evaluar por ejemplo las cosas sensoriales de una carne mirar el color de la carne hasta evaluar la calidad del huevo o si no de la leche por ejemplo Nuestra filosofía es tratar de llevarle al cliente y al ganadero en especial soluciones para que ellos puedan levantar su productividad, tener animales sanos y que tengan productos que lleguen al consumidor final de la mejor forma y con muy buena calidad Dentro de todo lo que venimos haciendo tenemos nuestro nuevo laboratorio que va a ser uno de los laboratorios mejor equipados de toda Latinoamérica Vamos a tener equipos de última generación, tenemos científicos extranjeros y nacionales trabajando con nosotros La idea nuestra es obviamente obtener productos sobre todo de base natural para poder ayudar a mejorar la nutrición y a través de ello la productividad del ganado y con eso ayudar a la industria que mejore sus parámetros Yo creo que ahora con este nuevo gobierno se vienen épocas mejores porque como hemos escuchado van a tratar de incentivar el consumo de leche nacional van a darle las facilidades, han abierto un área especial dentro del Ministerio que se va a dedicar a lo que es ganadería yo creo que con ese foco va a entender un poco más los problemas del sector y van a poder como gobierno poder ayudar a todos los ganaderos a resolver sus problemas y eventualmente también a generar toda esa infraestructura necesaria y la inversión necesaria para mejorar la industria en general Montana presente en la quinta feria nacional de ganadería lechera Saludos a todos los lectores de Perú Láctea que es blanca y roja que dulce